Nunca quiero ni pensar que tus ojos me dejen de ver No encontrarás amor que como yo te sea siempre fiel Que me veré siempre en tus ojos con tus labios dulces Que a tu lado solo quiero estar Me llené de tanta ternura no llegar hasta la luna No me dejes de querer Solo te pido no me dejes de querer Que solo, solo, solo yo vivo por tu querer Solo te pido no me dejes de querer Que a ti te grites me pongo cuando no estás a mi lado en la noche Solo te pido no me dejes de querer Que no, 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 no me dejes de querer No me dejes de querer Escúrame Que me veré siempre en tus ojos Bésame Con tus labios dulces Y a tu lado solo quiero estar Y no hay quien Me llené de tanta ternura No puedo llegar hasta la luna Escúchame No me dejes de querer Solo te pido, solo te pido no me dejes de querer Que no me dejes, no me dejes, no me dejes de querer Que tú sabes que yo vivo por tu piel Que cuando estoy pensando en ti, mira, me siento muy feliz Y me siento bien Ay, no me dejes de querer Ay, no me dejes de querer Solo te pido, solo te pido no me dejes de querer Y quiero estar contigo juntitos hasta el amanecer Solo te pido, solo te pido no me dejes de querer Y ahora pa' que lo goce bien Escúchalo con ser y mulet Solo te pido, solo te pido no me dejes de querer Solo te pido, solo te pido no me dejes de querer Ay, no me dejes de querer Solo te pido, solo te pido no me dejes de querer Gracias por ver el video